Saberes y conocimientos ancestrales. Hoy hablaremos de la celebración del Pauca Raimi en el pueblo Quichua Cayambi. Presta atención al sonido antes de cada expresión en lengua quichua. ¡Qué linda se ve la comunidad! Pues se respira un aire de fiesta. ¡Taitelías! ¿Cómo le va? ¡Qué gusto verle! ¡Ay, Yachukangi! ¡Eres bienvenida, Mashi Alicia! Gracias por invitarme a participar en esta celebración. Y como vivo cerca de su comunidad, pues vine para aprender más de su pueblo. Con todo gusto, Alicia. Lo que vamos a presenciar hoy se llama el Pauca Raimi, que se celebra cada 21 de marzo y se extiende hasta el 20 de junio. El Pauca Raimi. ¿Y cuál es su significado? Para el pueblo Cayambi significa el tiempo del florecimiento y el inicio del ciclo agrícola, es decir, el aparecimiento de los granos tiernos. Me gusta el Pauca Raimi. ¿Y cómo lo celebra el pueblo Cayambi? Cuénteme, por favor. Te voy a contar, Alicia, cómo viví de niño esta celebración ancestral. Desde muy niño acompañaba a mi familia, Miuka Aiyo, a las vertientes de agua, que nosotros llamamos Pugyukuna, porque allí se podía sentir toda la energía del agua, Yaku. Y mi abuela, Hatumama, que era la sabia de mi familia, me daba consejos mientras me bañaba con plantas de la chacra para que las malas energías, o lo que llamamos Chiquicuna, se eliminen con el agua. ¡Qué bella experiencia, Taitelías! Y luego, ¿qué hacían? Luego del baño energético, nos íbamos por la chacra corriendo y jugando hasta la casa para vestirnos elegantes con los ponchos, Ruana Kuna, sombreros, Muchico Kuna, y bayetas, Pachalina Kuna. Veo que vivían con mucha alegría el Pauca Raimi. Y luego de vestirse elegantes, ¿qué hacían? Me recuerdo. Después íbamos a recibir a nuestros mayores, palabras y consejos sabios y cariñosos para que tengamos un buen caminar por la vida. ¡Qué lindo! Ahora hábleme, por favor, de la comida comunitaria. ¿Cómo era la participación de las niñas y niños? Ah, pues, me acuerdo que nosotros considerábamos un juego desgranar los chocos, pelar las habas, ayudar a lavar los millocos, es decir, preparar la comida comunitaria, Pambapi Mikuikuna. ¡Qué lindo recuerdo! Ahora, cuénteme, por favor, Taitelías, ¿cómo es la ceremonia del Pauca Raimi? ¡Claro, Alicia! Primero el Kayambi Yachataita, es decir, el sabio de la comunidad, dibuja en el suelo el símbolo sagrado de la Cruz Andina, que en Quichua le conocemos como la Chacana. ¡Ah, lo recuerdo! La Chacana es el símbolo sagrado de la Cosmovisión Kayambi. Así es, el Yachataita adorna la cruz con flores, con una especie de altar en el centro, donde se enciende un juego de manera permanente. Luego da inicio a la ceremonia, siempre en presencia del cabildo, líderes y la comunidad. ¡Ay, Yukuna! ¡Qué interesante! ¿Y luego, Taitelías? Poco a poco, el Yachataita realiza la limpia, esparciendo el humo sagrado por todo el espacio, como significado de purificación. También va colocando el agua con flores en la cabeza de los invitados y de todos los que están acompañados. Para el pueblo Kayambi, la celebración del Paukarraimi significa el tiempo del florecimiento y el inicio de un nuevo ciclo agrícola, es decir, el aparecimiento de los granos tiernos. La celebración del Paukarraimi inicia el 21 de marzo y dura hasta el 20 de junio. Es una celebración que la preside un Kayambi Yachataita y asisten los habitantes de todas las comunidades a Iyuyactacuna. Las niñas y los niños, Wawakuna, son parte importante y activa de estas celebraciones porque aprenden en comunidad a Iyuyacta y preservan nuestra cultura niucanchi causa. Esta es una producción de Corape, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y Educa Contigo, con el apoyo de UNICEF.